¡Hola, abilina amareliña! Un abejorro cabezudo! ¡Hola, un Pikachu! Un Pikachu extremadamente cabezudo. ¡Ya, ya, un Gallo Claudio! ¡Oye, digo, digo! digo sale alexander 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 deja ver a Joao ahí yo no quiero un picasso pero sale alexander está tapando ahí Joao es un saludo a la voz ya no te asequis tanto